¿Estás como? ¿Me repetiste un nombre de vuelta? Pablo, ¿estás todo el día así? No, 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 no. Practico, pero no estoy todo el día así. Bueno, ¿cuántas horas al día entrenas? ¿Cuántas veces a la semana? Una hora y media, seis veces a la semana. Bien, seis veces a la semana. Sí, con Chori en el medio ya mirando. Sí, yo estoy tomando mate. ¿Qué hace con el mate? Faltaba correr el favor. Me quede la cabeza, soy una tortuga, vení. Igual, mate puedo tomar. ¿Mate puedo tomar? ¿Quieres mate? No, depende, si tiene azúcar, es duplante. Sí, puedo tomar. O sea, pero nada de azúcar, nada de edulcorante, nada de... Edulcorante, sí. Bien, bien. Sí, pero estoy a un mes de competir. Pero tiene, ¿qué tiene Chori? Educorante. Ah, ¿podés? Ah, ah, me asusté, me asusté. Ahí está, mirá. Bueno, ya lo dijo, él entrena seis veces a la semana, una hora y media. Una hora y media. Bien, me voy a correr y voy a pasar por acá, si vamos presentándonos de a todos. Por acá, Carolina, y bueno, también entrenó una hora y media, dos veces. Dos, tres, tres horas por día a veces cuando estoy haciendo los aeróbicos. Bien. Bueno, pues vamos así de a uno por uno. También cinco días a la semana o más? Seis días a la semana. Seis días a la semana, solamente el domingo libre. Domingo libre. Y a veces ni siquiera el domingo. Cuando hay que hacer aeróbico no es libre. Y yo les pregunto ahora que se viene fin de semana largo, tenemos cuatro días feriados, los gimnasios no están abiertos, ¿cómo hacen ahí? En la casa siempre hay pesos y se puede hacer algo. Calistenia. Y bueno, y lo importante es la actitud. Aeróbicos, puedes caminar, puedes andar en bici fija, cinta si tenés. Siempre algo se puede hacer, no hay excusas para no hacer algo. No hay excusas. Yo no entiendo algo. Sí. Me pierdo. ¿Por qué él tiene músculos que yo no tengo? Bueno, yo te voy a decir por qué. O sea, viene fallado de fábrica. Yo te voy a decir por qué. Porque él entrena. Seis veces a la semana. Una hora y media por día, él no consume. Casi nada. Es verdad, yo tengo a Mickey y me pongo el micrófono. Perdón, Gustavo. Es el tenerlo en la mano. Pura proteína y vegetales. Ahí contestaste tu duda y tu respuesta. Sí. Bien. ¿Querés que le preguntemos a él? Una angustia. Preguntale a él, que también tiene los músculos que yo no tengo. ¿Vos? Hola, Carlos. ¿Qué ahora soy? Bien, Carlos, el más jugado. Perdón. Sí. Pero es el más jugado del equipo. Contemos algo. Cuando Luquita estaba contando lo de la bestia y la bestia, apareció, claro, no entra gente desnuda al estudio. No estamos acostumbrados. Era como la bestia después de convertirse, ¿viste? Nos mirábamos todos pensando, chicos, ¿qué está pasando? Esperen que hay gente desnuda acá en el estudio. Y se me pasa el cuento. Te da, ¿viste cuando te, 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 te da cosas? Se ponía tartáfugía. Es mí, te mandamos un beso. No, ¿te da cosas estar así o es como algo normal? No, no. O sea, ¿te estás rojo, te da vergüenza ahora? No, te acostumbrás. Bien. ¿Así vos competís? Así. Exactamente. Yo tengo una pregunta para él. A ver. ¿Por qué para él? No, porque me llamaba mucho la atención. ¿Cómo haces con las camisas para que no se te rajen en los brazos? De verdad pregunto, es porque hasta el doble piel no tiene ese grosor en el brazo. Hay que buscar, hay que buscar. Hay que buscar tallas. ¿Cuántas veces? Claro, la que te prende en el cuello no te queda de brazo, la que te queda de brazo no te prende en el pecho. ¿Y qué comes? ¿Cuántas veces a la semana entrena? Seis.